Bueno, seguimos aquí en Alta Política y en este caso tenemos a dos precandidatas. Se trata de Maga Marconi, ella es candidata a diputada nacional, así es, y Susana Orrestarazú, precandidata a senadora nacional, pero en segundo término, del Frente Nos. Muchas gracias por venir. ¿Cómo estás, Germán? Buenas noches. Bueno, Maga, ¿qué es el Frente Nos? El Frente Nos es una nueva alternativa en política que nace para rescatar los valores de la política principalmente, que están tan maltratados últimamente en este país. Así que lo que el Frente Nos propone es rescatar valores partiendo básicamente de un país sin ideología de género y sin aborto. Y a partir de ahí, todas las leyes que privilegian a la familia para un desarrollo óptimo de todos sus integrantes. Bueno, no es poca cosa en estos tiempos, ¿no? Defender todos esos valores es bastante difícil en esta sociedad. Tal cual. Por eso es que queremos dar esta batalla. Porque además nos hemos dado cuenta lo que está pasando en el Congreso. Si uno mira lo que fue la votación sobre la ley de educación en la reforma de su artículo F, que es nefasto, pero si uno mira el video de lo que fue la votación, es vergonzoso. Nadie sabía quién votó, quién no votó, se votó a mano alzada. Mayanz y Fiore trataron de decir, no se vio que fuera mayoría. Le dijeron, no, no, sí, fue mayoría. Una cosa. Entonces queremos que las voces de los que defendemos la vida estén ahí en el Congreso, ¿no? Bueno, Susana Orrestarazu, ¿cuáles son, digamos, los otros pilares que a ustedes los une dentro de este frente como para poder impulsar las candidaturas que llevan adelante? Nosotros, desde el Partido Conservador Popular, adherimos a los principios del Frente Nos y por eso vimos la necesidad de poner la lista, de participar con la lista, que es la única lista contra tres frentes, porque compartimos los valores, que no solo, que en primer lugar está defender la vida, pero también está la transparencia, la coherencia, el compromiso, el trabajo, la familia. Y eso es un eje transversal que tenemos. Estamos trabajando muy bien con los evangelistas, porque acá en una cuestión pro vida no importa la religión, no importa de dónde se viene, sino que es un valor fundamental y primigenio que supera cualquier otra diferencia política. Así que estamos trabajando muy bien y con mucha aceptación por parte de la gente. Maga, cuando ustedes van a buscar el voto de la gente, cuando van a visitar a la gente, a sus barrios o al interior de la provincia, ¿con qué se encuentran? ¿Cómo los reciben? Nos reciben muy bien, porque la gente está cansada de escuchar el mismo verso político, de que vamos a cambiar todo y son las mismas caras, las mismas propuestas, y porque además la gente está verdaderamente preocupada con estas leyes anti-vida y en contra de la familia, como es la ideología de género. Entonces, cuando la gente escucha que nuestra propuesta está basada en una defensa de los valores de la patria, enseguida nos acogen, nos escuchan, nos preguntan, se interesan. Bueno, quiere decir entonces que ustedes ven que la gente realmente está ávida de volver a estas raíces, a las fuentes de nuestra sociedad. Sí, sí, absolutamente. La gente está ávida de eso, tal cual. Y como dice Maga, también de gente nueva y de una nueva política con valores. Eso está ávida. Y también hemos encontrado muchos ciudadanos que quieren votar por convicción y no por miedo. En esta política, en esta promoción de que hay una grieta y que tienen que votar si no es por Fernández, por Macri, que son las dos únicas opciones posibles. Bueno, hemos encontrado, nosotros salimos pensando que no es la única opción y también hemos encontrado mucha adherencia a esta idea. Así que en las PASO esperamos realmente que se vea reflejado. Cuando vino a Salta, porque vino en varias ocasiones Juan José Gómez Centurión, buscando gente para poder conformar este frente, allí hubo cada vez más gente, uno entiende que se fueron sumando. Actualmente se siguen sumando más y dentro de ese contexto, ¿qué pasa con la juventud? ¿Están llegándole a la juventud? Sí, mirá, es notable cómo la gente se va sumando. Habíamos mandado por WhatsApp pidiendo que nos vengan a ayudar a armar los votos para presentar en la justicia electoral. Era admirable. Madres con sus hijos, jóvenes de secundario, gente grande, todos sentados en mesa doblando y enrollando votos, gente que uno no conoce y diciendo, hacemos esto por nuestros hijos, porque ellos necesitan tener valores, rescatemos los valores para nuestros hijos, no lo tienen en el colegio, no lo tienen en la calle, no lo tienen en la televisión. Necesitamos que esto de los valores se vuelva a instaurar en el país. Cuando ustedes hablan de valores, que obviamente hay sectores de la sociedad que están hoy impulsando otras cuestiones que están muy lejanas a estos valores de los cuales estamos hablando, ¿con qué mensaje les llegan a la gente? ¿Cómo encaran a las personas para decirles, mire, nosotros pretendemos esto, queremos esto? ¿Cómo arman el mensaje ustedes? Mirá, buena es tu pregunta. Nosotros también, no solo son los valores, sino la vocación de servicio. Hay gente que no estaba en la política y esta vocación de servicio de gente que no vive de la política. Eso cae muy bien. Además que podemos comprobar que en el Frente Nos, a través del PSP, hay candidatos que han servido ya a la patria, como Gómez Centurión y Rafael Cornejo, que estuvo en este programa anteriormente, que son excombatientes de Malvinas. Entonces, nosotros estamos totalmente convencidos que si han sido capaces de ofrecer su vida en servicio a la patria, lo pueden hacer nuevamente. Y esta vez dentro de otro frente, de otra lucha. Una lucha contra la corrupción, una lucha contra los antivalores, una lucha contra la inflación, una lucha contra la desocupación. Y bueno, creemos que es un frente que demuestra con su trayectoria de vida que hay coherencia, que entre lo que se dice y se hace, hay coherencia. Entonces, me parece que no es tan difícil convencer al electorado por esta opción. En el bloque anterior hablábamos con el precandidato del Frente Fé, del Partido Fé, y nos decía que él tiene nada más que dos categorías, porque la tercera, que vendría a ser la del presidente, no se la dieron a él, sino que la lleva otra lista. Quiere decir que ahí, por lo menos, hay dos listas dentro de ese frente. En el caso de ustedes, hay una sola lista y van todas las categorías. Una lista completa, presidente, vicepresidente, senadores y diputados, y es solamente una lista, no es un frente, así que tampoco tenemos paso, nosotros tenemos paso-piso. Es decir que 15.000 habitantes aproximadamente tienen que elegir y votar por esta opción. Claro, para hacer el piso electoral, para luego poder presentarse. Bueno, estamos viendo justamente aquí el voto de ustedes. Este va a ser entonces el voto que la gente va a poder encontrar en el Cuarto Oscuro el día 11 de agosto, ¿no? Así es. Así es. Bueno, ¿y va a venir Gómez Centurión a Salta? Sí, va a venir Gómez Centurión y Silvia Scotton, van a estar a fin de mes acá en Salta. El 31 tenemos el día completo, seguramente ya les va a llegar el parte de prensa. ¿Van a ser recorridos por el interior, alguna otra ciudad, además de Salta Capital? Creo que, no sé si en el interior, pero vamos a tratar de algún lugar cerca, como Cerrillos o La Caldera, Vaqueros. Si no tienen tiempo, llegan el mismo 31 a la mañana, media mañana. Claro, están recorriendo el país, ¿no? Ya estamos jugados con el tiempo, digamos. Ellos, pobres, están recorriendo el país. ¿Y ustedes? ¿Que les alcanza el tiempo para recorrer la provincia? No, tampoco. No, tampoco, el tiempo fue corto, sí, fue corto. Y además, la provincia es muy grande, hay instancias realmente importantes, pero las principales ciudades las han ido. Sí, además tenemos conocimiento de la provincia, tenemos referentes en todos lados, no es que tengamos... Pero sí, por supuesto, que no hemos llegado a cubrir toda la provincia para las PASO, seguramente, ya en las generales, la terminaremos de recorrer. Bueno, les agradezco muchísimo la visita aquí a nuestro programa Alta Política, y bueno, éxitos en esta participación que están teniendo para las PASO del 11 de agosto. Gracias, Germán. Nosotros te agradecemos a vos por este espacio. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos ahora otra brevísima pausa aquí en Alta Política, y ya volvemos con el último bloque de nuestro programa. ¡Gracias!